Y bueno, Patricia es conferencista nacional, internacional, participa también en muchas conferencias de odontopediatría que hoy en día estamos trabajando con ese abordaje más amplio del bebé con vistas a este desarrollo integral y también es parte de nuestro equipo de la especialidad en odontopediatría con énfasis en bebés de la FAOA en Brasil, y la especialidad que tenemos para extranjeros, ¿no? Y ella contribuye pues muchísimo con esta visión más amplia. Sí, Patricia, bienvenida una vez más a la live. Por la invitación, es siempre un placer estar aquí para poder compartir con ustedes. Es un súper placer. Y Patricia, ya ven que también hablo español, se esfuerza por aprender español, es increíble. La verdad es que todos los profesores siempre están dedicados a intentar perfeccionar su español para poder atender mejor, ¿no? A la comprensión del público extranjero. Entonces, muchas gracias, Patricia, también por esta dedicación, ¿no? En otro idioma, en poder dar esta live. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tenemos casi una hora. Y bueno, la primera pregunta que vamos a discutir, si ustedes desean, alguien puede también ir dejando algunas preguntas y después yo las voy viendo. Pero sí, yo creo que hay algunos asuntos muy importantes que el odontopediatra necesita conocer sobre la alimentación complementaria. Porque yo estaba comentando que muchas veces llegan a la consulta del odontopediatra algunas familias con bebés que tienen selectividad por alguna textura alimentaria. Llegan bebés con alimentación pastosa hasta los tres años de edad. Y muchas veces el profesional de odontología acaba diciéndoles simplemente a estas familias, ya es hora que este bebé coma cosas duras. Y listo, ahí acabó la recomendación. Y estas familias se frustran mucho más, ¿no? Porque llegan a casa y comienzan a crear estrategias que no son favorables para el aprendizaje de la masticación o colocan en riesgo la salud del bebé. O comienzan a mezclar cosas pastosas con duras, siendo que el bebé aún no sabe diferenciar esto, ¿no? Estas texturas no las sabe diferenciar desde el punto de vista sensorial. O si no es colocar una distracción para una pantalla para condicionar a este bebé, ¿no? Y esto acaba que trae riesgos y dificultades. En el Instituto de Desarrollo Infantil que Patricia lidera, normalmente quería que Patricia me dijeras, ¿cuáles son las principales dificultades? Primero, antes de comenzar nuestras preguntas, ¿cuáles son las principales dificultades en tu experiencia en el instituto cuando se habla de dificultades alimentarias en bebés? ¿Qué es lo que ustedes más ven, ¿no? Que está relacionado a estas dificultades? Sí, es muy común la dificultad relacionada a la textura de los alimentos, principalmente cuando cambiamos la textura. Entonces, si empezamos con los emplastados hasta seis meses, después tenemos que ir progresivamente ayudando a los bebés a introducir nuevas texturas. Y muchos bebés pueden tener alguna dificultad en la textura. Y lo que dice es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en la textura, pensamos solamente en la cuestión motora, en los ejercicios, en los músculos, en los dientes. Pero muchas veces no nos olvidamos de la importancia de los efectos sensuales. Es muy importante entendernos que el sectorial guía el motor. ¿Verdad? Patricia, Patricia, solo por favor, creo que no se escucha muy bien tu audio. No sé si estás con los datos móviles o con el wifi. Tal vez dejarlo, déjame ver. El mío está en datos móviles. No sé si el tuyo también. Solo un segundo, voy a ver aquí. Intenta dejarlo en datos móviles para ver si mejora. A ver. ¿Ahora? No, 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 no se escucho. Ahora sí, se escucha mejor. No sé qué pasa, pero que no. A mí y a Patricia ahora. Ya te escucho mejor, Patricia. Te escucho mejor. No, no, pero puedes hablar un poquito para ver cómo va. ¿Está mejor ahora? Sí, yo creo que ahora sí. Es que estaba cortando, estaba cortando. Pero ahora yo creo que está mejor. Pero no sé. No sé si fue el wifi. Tal vez dejarlo en datos móviles. No sé, vamos a ver. Sí. Disculpa, Patricia, continúa. Estamos hablando sobre esta parte sensorial, ¿no? Que la textura, esta parte sensorial es lo que guía la respuesta motora, ¿no? Sí, porque si apenas pensarmos en los dentes, en los músculos, vamos a esquecer la parte sensorial. Muchos niños con dificultades alimentarias, los alimentos impedidos, más sólidos, porque no tienen una buena discapacidad sensorial. Y muchas veces, el odontopediatra no conoce. Sí, no... Escúchame. Ajá, espérame. Para mí se está cortando. No sé si para las personas también se les está cortando. Si alguien pudiera avisarnos si se les está cortando el audio a Patricia, o si lo escuchan bien. ¿Nos avisan para ver si Laura... Vamos a ver, vamos a ver. Ahora. Habla un poquito más. Fala un poquito más para ver si mejora. Entonces, es muy importante que el odontólogo sea más claro. Yo creo que ahora sí, está mejorando, que se estaba cortando bastante. Habla un poquito más y vamos a ver. A ver, vamos a dejar que hable un poquito y vamos a ver si se corta. Entonces, estaba hablando sobre el aspecto que muchos odontólogos no conocen. No conocen. No estoy empezando a hablar. Sí. Patricia, no. Realmente se está cortando mucho. La mayoría está diciendo que se está cortando el audio de Patricia, ¿cierto? Lo que te voy a pedir a Patricia es salir, entrar de nuevo con datos móviles. Tal vez el Wi-Fi está inestable. Dejar con los datos móviles y entrar de nuevo. Porque se está cortando bastante. Norman, ¿se le corta solo a Patricia o también se me corta a mí? Solo para saber. Si pudieran decirme si se le corta solo a Patricia o también a mí, para ver si volvemos. De la doctora Patricia. Perfecto. Ya, vamos a ver que se conecte de nuevo. Ok. Bueno, vamos hablando sobre, Patricia, lo que estaba comentando. Es que realmente, ¿no? Muchas veces la familia, su propio dentista no entiende qué es la textura, ¿no? Que es esta parte sensorial lo que va a guiar la respuesta motora para el aprendizaje de la masticación, ¿no? Los movimientos que se van a realizar en boca son guiados por la textura del alimento. Entonces, si este aprendizaje de las texturas es algo progresivo, es algo gradual, ¿no? El bebé no aprende a masticar de la noche para el día. No es un evento, ¿no? Que ocurre de un día para otro. Es algo que se aprende, se va construyendo, ¿sí? Y este aprendizaje es por medio de las texturas alimentarias que este bebé está expuesto. A partir de los seis meses de edad, cuando se inicia esta alimentación complementaria y este bebé es expuesto gradualmente, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿no? Lo que las familias hacen es intentar engañar al bebé cuando él está frente a una dificultad para progresar en estas texturas porque nunca fue expuesto a esta progresión gradual. Y muchas veces estos bebés, la familia intenta engañar mezclando algo duro con algo pastoso, pero este bebé no sabe cómo discriminar sensorialmente esto en boca, ¿no? No sabe cómo hacer esta discriminación porque nunca la aprendió, nunca aprendió a discriminar textura por textura para que una vez sepa qué hacer con diferentes texturas en boca, ¿sí? Este es un aprendizaje gradual. Entonces, esto es importante y también reconocer qué otros factores están envueltos en este aprendizaje de la masticación. Porque como Patricia mencionó, no es solo algo motor, es algo sensorial. Y es lo que poco se conoce, ¿no? Este aspecto sensorial en el aprendizaje de la masticación. Y ella va a explicar un poco sobre también esa parte sensorial, ¿no? Entonces, sabemos que la masticación no es innata, no es algo con lo que el bebé nace, sino es una actividad sensorial, motora y oral aprendida. ¿Cierto, Patricia? Si no se enseña, no se aprende. No es algo que se corrige con la edad. Que muchas veces se piensa, ah, no, cuando crezca va a comer mejor. Muchas familias piensan esto, cuando crezca comerá mejor. Pero no, ¿no es cierto? Patricia está hablando que lo que corrige esta masticación, este aprendizaje, es la textura del alimento, ¿no? Esta parte sensorial. Entonces, vamos, Patricia, vamos a ver si ahora mejoró el audio. Vamos, vamos, vamos. Porque es importante entender que el aprendizaje alimentario empieza desde mucho cedo. Desde muy temprano, exacto. Muy temprano. Entonces, todos los requisitos que necesitamos son muy importantes para todos los bebés, para que puedan masticar, a desayunar, todas las cosas que son importantes para que el bebé come. Entonces, cuanto más pronuncias, mejor. Cuanto más, porque muchas veces los odontólogos van a ver los bebés desde el fono audio. Entonces, es muy importante que el odontólogo saiba las primeras, las tantas cuestiones relacionadas. Entonces, tiene que saber muchas veces que el parque sensorial es todo, no apenas de la... Sí, Patricia, aún se corta un poco. No sé si puede ser, tal vez, en otro ambiente. No sé si la... A pesar que estás con los datos móviles, ¿no? Sí, estoy con datos móviles. Sí, porque se escucha mal. Se está cortando mucho. Tal vez en otra área de donde estás. En otro cuarto, en otra... Si quieres ir yendo, porque se corta mucho. Realmente se está cortando mucho. No se escucha muy bien. Bueno, yo voy explicando aquí lo que Patricia estaba diciendo, ¿no? Que es importante, entonces, que este bebé tenga experiencias sensoriales previas. Y cuando hablamos de experiencias sensoriales previas, esta alimentación complementaria en bebés a término, se inicia a los seis meses de edad. Porque a esta edad, a los seis meses, este bebé ya... ¿Cortando el mío también? ¿Se me corta a mí también o el mío está ok? Ok, solo para saber. El mío está muy bajo. Ok, pero a mí se me escucha bien, para ver si continúo. ¿Me escuchan a mí bien? ¿Está ok? ¿Sí? Ok. Bien, bueno, vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa con el audio, Patricia. Entonces, el bebé a término, a partir de los seis meses, ya tiene habilidades para aprender a masticar. Pero son necesarios algunos prerequisitos sensoriales para este aprendizaje de la masticación, ¿sí? Y estos prerequisitos sensoriales normalmente vienen antes de la alimentación complementaria. El bebé conoce al mundo por medio de la boca. Él está en fase oral, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos propios sectores sensoriales en boca. Y cuando el bebé pone manos en boca, mordedores en boca, antes de estos seis meses, estos mordedores, independiente que este bebé vaya a iniciar el proceso de erupción, independiente de esto, con unos cuatro o cinco meses. Entonces, es importante que use mordedores con diferentes consistencias, con diferentes texturas, que son ranuras diferentes, ¿sí? Porque esto, estas exploraciones sensoriales del bebé mordiendo, genera registros de memoria, ¿sí? El bebé lleva estas informaciones sensoriales aquí, al sistema nervioso central, y él va teniendo respuestas motoras de mover labios, lengua, de forma más activa. Y esto es aprendizaje. Estos son prerequisitos sensoriales que van a contribuir con la alimentación complementaria. Son conocidos como, es conocido como estimulación sensorial de la cavidad oral. Y muchas veces siempre decimos, ¿cuál es el problema de una tetina? Por ejemplo, un chupete. Si el chupete está continuamente en la boca de este bebé, antes, ¿no?, de esta fase de alimentación complementaria, el bebé pierde parte de estas experiencias sensoriales, ¿sí? Entonces, él deja de tener experiencias sensoriales que van a contribuir con su aprendizaje. Y no es por las curas que ya hay estudios, estudios longitudinales, mostrando que el chupete, ¿no?, con un uso de más de seis meses de edad, impacta negativamente en la función masticatoria. Niños que usan chupete, por ejemplo, mastican peor, ¿sí?, en la fase preescolar. Porque muchas veces se pierden estas experiencias sensoriales a las cuales este niño debía tener contacto antes. Entonces, Patricia, vamos a ver cómo está. Intenta con vernos. Está mejor ahora. Creo que sí. ¿Escucha bien? Parece que sí. Ya te escucho. Yo te escucho un poco mejor. Espero que vaya bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos hablando sobre la importancia de la iluminación y que eso no es apenas de la parte de todo el cuerpo. Algunos niños, principalmente bebés prematuros, pueden tener una alteración de todo el sexo material, que los dificulta con las texturas, que los dificulta con la protección de su cuerpo, con alguna hiperciencia, con dificultad, con los olores. Entonces, no es solo la boca. No adianta ser suficiente que hay que ser. O que orienten apenas los padres. Es importante identificar cuál causa que el niño no está aplicando texturas y no empieza a masticar. Entonces, primero, es importante checar. Algunas preguntas que son importantes para que los odontopediatras puedan hacer. Si el bebé lleva las manos humanas a la boca. Si le gusta poner algún ruguete como este. Son ruguetes orales y muchas veces ayudan al bebé a desarrollar todo este proceso sensorial oral. Y cuando tú preguntas, ¿no? Leva las manos a su boca. ¿Acepta juguetes o mordedores dorados? No, no, no. Me gusta y muchas veces los padres dicen, oh, ya nos costamos que eso aconteza porque es mejor, más higiénico. Pero tienen que explicar que es muy importante. Pero los bebés que tienen ya alguna alteración sensorial van a ver ese tipo de experiencia, de vivencia oral. Entonces, esas preguntas son muy importantes de los odontopediatras saber para poder entender la complejidad de todo desarrollo del desenvolvimiento. Sí. Es importante lo que dices porque a pesar que hay algunos grupos de pacientes especiales, ¿no? Por ejemplo, pacientes con trastorno de espectro autista que tienen un disturbio sensorial global. Y esta parte oral, ¿no? Pueden tener también un disturbio sensorial a este nivel que puede llevarlos a una selectividad por texturas. Pero los prematuros, como también comentaste, pueden tener esta hipersensibilidad oral. Y hay niños típicos, sin ningún aparente impacto en su desarrollo, que pueden tener una hipersensibilidad oral que lleva muchas veces a esta selectividad por una textura. Entonces, estas preguntas que nos dice si ese bebé pone o no pone manos en la boca, pone o no pone juguetes en la boca, o si es un bebé que vomita al cepillarse los dientes, o la mamá a veces dice, ay, ya probó todas las pastas dentales del mercado y todas las escupe, todas le dan náuseas, le dan aversión. Muchas veces ya nos señala que puede ser un bebé con alguna hipersensibilidad oral. Y tendríamos que derivar a este paciente, a un especialista, ¿cierto? Tu integración sensorial para que haga una evaluación más detallada. Porque inclusive el tratamiento odontológico va a ser una tortura para este paciente. El propio tratamiento, evaluación a nivel oral, ¿no? No solo la dificultad en tener texturas diferentes en boca, ¿no? Sí, tenemos muchos pacientes con mucho tártaro. ¿Tártaro? Sí, mucho tártaro. Higienización, porque no le gusta cepillar los dientes, porque le es muy, no es cómodo. Exacto. Entonces, mucho más do que apenas gustar o no. Es una dificultad, dificultad. Exacto. Y esto es importante, que muchas veces el profesional puede ver esto como algo, muchas veces cuando no conoce esta parte sensorial, piensa que el bebé es bañoso, que el bebé, que es el comportamiento del bebé, cuando la verdad el comportamiento está asociado a menos del 20% de las dificultades alimentarias, ¿no? Y es una parte sensorial que es poco evaluada por los profesionales, mucho menos por el dentista, ¿no? Y que tenemos que estar al pendiente también. El chupete, alguien preguntó aquí, el chupete trae impactos negativos, ¿no? Para la función masticatoria. O sea, hay estudios, como comenté, longitudinales mostrando que el uso del chupete por más de seis meses de edad ya impacta negativamente en la masticación, en la fase preescolar, ¿no? El bebé mastica menos, tiene menos porque explora menos sensorialmente. El estar todo el tiempo con un dispositivo en boca y evita estas experiencias con mordedores, con manos y todo más, que son extremamente favorables, a pesar que a muchos padres no les gusta, como dijiste, pero es extremamente bueno para el bebé, ¿no? No caso del chupete, es la frecuencia, la intensidad, siempre tienden a dejar los casos más complicados, más complexos, porque también comprometen el tono muscular. Exactamente, comprometen tonos, claro, las tetinas nos llevan a una hipotonía, mayor riesgo para hipotonía orofacial, lo que ya dificulta, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, para lateralizar el alimento de textura más consistente, ¿no? No hay fuerza en las mejillas, en la lengua, para este movimiento de lateralización frente a una textura más fibrosa, ¿no? La respuesta motora enviada traba, porque no hay condiciones, no hay estructuras orales adecuadas, ¿no? Y sobre estructuras orales adecuadas, también es una condición también importante en este aprendizaje de la masticación, y tiene todo a ver con nuestra área. Es un aspecto, un factor funcional, ¿cierto?, del paciente, que todo doctor pediatra debería evaluar cuando se encuentra frente también a un bebé, que aparentemente tiene una selectividad por una textura, ya con una edad avanzada, se tiene que explorar esto, porque hay condiciones en boca que nos llevan a estas dificultades. Por ejemplo, maloclusiones, ¿sí? Mordida abierta anterior, mordida cruzada anterior, no hay cómo rasgar, no hay cómo cortar un alimento con una mordida abierta, y esto también está asociado al uso del chupete, ¿no? Una mordida cruzada posterior unilateral lleva a una masticación unilateral, ¿no? También tenemos anquilogloseas, por ejemplo, estas anquilogloseas más graves hacen con que esta lengua esté presa. No hay movimiento, es solo movimiento vertical. No consigo lateralizar. Y esta es función del profesional, ¿no? De la doctor pediatra, ver que todas mis estructuras estén adecuadas. Tengo una hipotonía, pues yo voy a derivar a este paciente a una fonaudióloga que trabaja con motricidad oral, porque necesito un trabajo para mejorar esto aquí, para ver si este paciente es respirador bucal. Necesito derivar un otorrino también. Tengo mordida cruzada, mordida abierta anterior. Pues si mordida abierta anterior, siempre digo, es más fácil, es solo remover el chupete para promover ese cierre. Pero tengo mordida cruzada posterior, unilateral. Tengo mordida cruzada anterior. Pues son condiciones que necesitan de ortopedia. De lo contrario, esto dificulta este aprendizaje. Tengo una anquiloglosea que realmente me está llevando a no conseguir esta respuesta motora de lateralización. Pues lo voy a ver con una fonaudióloga para ver si hay necesidad de hacer intervención con una frenotomía, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre estas estructuras orales. ¿Cuánto que estas estructuras orales, en tu experiencia clínica? Porque para esto no hay realmente estudios, ¿no? ¿En cuánto que estas estructuras orales impactan en las dificultades alimentarias? Pero sabemos que impacta. Hay hasta un único estudio mostrando que las oclusopatías llevan a peor función masticatoria. Esto sí hay. Pero hay poco de esto en la literatura. Entonces, cuéntanos en tu experiencia en el instituto, que realmente ustedes en Brasil son los líderes, pioneros en esto. ¿Cómo impactan estas estructuras orales? ¿Cuánto impactan en el aprendizaje de la masticación? Sí, las estructuras orales son fundamentales para todo el desarrollo alimentario. Empieza con la succión, porque necesitamos de un frenillo de lengua adecuado para que el bebé pueda succionar adecuadamente. Entonces, desde el principio, desde el inicio, es muy necesario todas las estructuras orales. Y después, além de la succión, que va a promover el desarrollo de la mandíbula, de las estructuras musculares orales, que van a preparar todas las otras funciones. Entonces, después, necesitamos mucho estimular la boca con los estíbulos, con los juguetes adecuados, para que cuando empezamos la masticación, el bebé ya con esa, ya recuerde de todas las vivencias. Porque cuando pasa la lengua por los juguetes, hay todo un registro en su mente. Entonces, cuando empieza a hacer texturas diferentes, es más fácil, porque ya reconoce que tuve esa experiencia. Entonces, es mucho más fácil para el bebé. Y todos los movimientos de la lengua, la succión en canudo. Sí, en pajita o en popote, sí. Todos los estrenos orales naturales, en sus funciones, son importantes. Nunca hay que dejar de recordar sobre la importancia de la respiración oral. La respiración oral es lo más importante muchas veces, porque cuando no tenemos una respiración adecuada, prejudicamos todo el sistema oral. Los labios, las mejillas, todas las situaciones, el palato, todo eso precisa ser observado. Y la masticación es totalmente modificada por esas estructuras orales. Como dice, Muchos niños llegan a la institución y los padres hablan, nuestro hijo no le gusta masticar ninguna proteína. Pero cuando vamos a mirar al niño, tiene una mordida pulsada anterior. No le puede mover la mandíbula y también por eso no se puede aceptar texturas más pronunciadas. Entonces, en estos casos, muchas veces encaminamos y después continuamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado con esa textura más intensa, más líquida. Entonces, después de descruzar la mordida, es importante porque creó una selectividad. Exactamente. Creó la selectividad. Entonces, no, no le gusta porque no sabe, no conoce por qué. Porque es difícil. Sí. Esto es extremamente importante, ¿no, Patricia? Porque muchas veces el profesional piensa, ¿no? Ok, yo detecté que hay una estructura oral inadecuada que está dificultando ese aprendizaje de la masticación, me está impidiendo que este bebé rasgue un alimento, corte un alimento, ¿no? O, en fin, o consiga lateralizar la lengua porque tengo una anquiloglose, ¿no?, grave que no me permite esa lateralización, o tengo una mordida cruzada posterior unilateral que me lleva a una masticación unilateral. y muchas veces el profesional piensa que solo corrigiendo, o sea, la corrección, la intervención es necesaria. Yo tengo que entrar con ortopedia funcional en los maxilares para corregir estos problemas oclusales. Tengo que ir muchas veces a hacer una frenotomía cuando tengo esa dificultad. Todo esto le cabe, ¿no?, a los profesionales de nuestra área. Pero muchas veces piensan que solo esto ya resuelve el problema. Y no es así. Después de estas intervenciones, es necesario entrar y continuar este abordaje integral con otras áreas, ¿no?, con la fonoaudiología, porque necesito crear nuevos registros de memoria. El paciente ya había adaptado a esto, a este movimiento, a esta postura patológica, ¿no?, de sus estructuras. Entonces, yo necesito enseñar nuevamente, pero no somos ya nosotros. Es el profesional de esa otra área. Entonces, esta es la importancia de trabajar con un equipo, ¿no?, multidisciplinario también. Sí, sí. Es muy importante porque el bebé o el niño, após la cojeción de la mordida, no acepta, rechaza, continúa a rechazar los alimentos con textura. Y por no colocar en su boca, no sabe que es posible. Exactamente. Entonces, es un ciclo vicioso. Sí, estos registros de memoria son extremamente importantes, ¿no?, porque se marcan y hay necesidad de un nuevo aprendizaje, ¿no? Aquí están preguntando qué tipos de ejercicios normalmente ustedes realizan después de una frenotomía, por ejemplo, de una intervención de una anquiloglose grave que estaba llevando, ¿no?, a una selectividad por una textura más pastosa, ya que el movimiento es predominantemente vertical, frente a una anquiloglose más grave. ¿Qué tipo de ejercicios ustedes trabajan posteriormente a eso? Hay una pregunta aquí. Sí, tenemos que ayudar al niño, sino a realizar los movimientos de lateralidad y empezar a trabajar la función también. Si aprende, el aprendizaje es colocarlo en alimento y ¿qué hace con este alimento? Hace para o lado, para masticar, y mucho más en las funciones, funciones orales, do que prácticamente el ejercicio. Sí. Algo que me gusta mucho que ustedes hacen es colocar el alimento de un lado para llevar al niño a masticar de un lado, después llevar el alimento al otro, ¿no?, para ir y usar el otro lado, comenzar a llevarlo, ¿no?, a entender que hay dos lados para esta masticación, ¿no?, comenzar a entrenar esos movimientos y las experiencias sensoriales también que tú dices, ¿no? Comenzar ahora gradualmente a avanzar en estas texturas, ¿no? No es porque ya liberé la lengua que le puedo dar un sólido, un pedazo mayor. Siento que el niño nunca aprendió a discriminar esa textura. Entonces, comienza un aprendizaje de nuevo, gradual, ¿no? Porque tenemos una ventana de oportunidad para la masticación que hace de los ocho meses hasta más o menos los diez meses. Entonces, principalmente, esos niños con frenillo de lengua corta no tuvieron esas experiencias orales durante esta ventana de oportunidad. Los padres muchas veces tentaron hacer la introducción con pedazos, pero el niño rechazó. Y con eso, paso a la janela de oportunidad y entonces no es posible aprender sin ayuda de un profesional. Sin duda. Y eso que mencionas de la ventana crítica, ¿no?, es extremamente importante porque pocas personas conocen sobre esta ventana crítica. Inclusive, es un estudio longitudinal que es muy citado en las directrices de la OMS, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud de Alimentación Complementaria, porque aún en un bebé a término esta alimentación comienza a los seis meses, ¿cierto? Porque este bebé tiene condiciones motoras gruesas, mejor postura, el reflejo y protrusión de la lengua comienza a disminuir, tiene mejor control cervical, se sienta mejor solo, tiene mayores condiciones también fisiológicas, ¿no? Su aparato gastrointestinal está más maduro, ya consigue recibir otros grupos de alimentos, en fin, a más condiciones. Pero lo que mencionaste, algo es muy importante, que la exigencia, la mayor exigencia, ¿no?, en la masticación, no se inicia a los seis meses, se inicia aproximadamente a los ocho meses. El aprendizaje de la masticación comienza a los seis, pero a los ocho, es que la mayor parte de estos bebés a término tienen mayores condiciones, ¿no?, para mayores exigencias, para iniciar, por ejemplo, ya en pedazos. Y no podemos atrasar mucho tampoco esta progresión gradual, porque el bebé uno ya tiene habilidades neuromotoras ya para mayores exigencias con ocho, y si también pasamos de estos diez meses que mencionas, y no avanzamos en la textura, yo puedo entrar en una dificultad alimentaria, posteriormente, ¿no?, una mayor tendencia a selectividad, ¿no? Entonces, esto que nos dices es muy importante, y ya viene aquí justamente esta pregunta, ¿cómo sería, entonces, esta progresión gradual, ¿no?, en las texturas que nosotros, inclusive en el libro de primeros mil días de vida que tenemos, escribimos junto ese capítulo con Patricia, está aquí el libro, y con Marley Augusto Cardoso, que es una, es la titular del Departamento de Nutrición Materna e Infantil de la Universidad de Sao Paulo, tenemos justamente una tabla que muestra esa progresión gradual de texturas, ¿no?, cómo debería ser cada avance de acuerdo a estas habilidades neuromotoras, ¿no?, y habilidades motoras orales observadas en de vez a término. Entonces, explícanos por qué progresión gradual, ¿no?, y por qué también no pasar de estos diez meses, entonces, en este avance, no dejar el pastoso o el pastoso grumoso, ¿no?, más heterogéneo, que pase de estos diez meses, ¿no?, porque entramos en dificultad alimentaria. Entonces, y también dejar de esto a las familias más tranquilas, porque muchas familias tienen miedo de que el bebé se pueda atragantar, y ese es un otro temor que hace con que las familias mantengan esta dieta pastosa, ¿sí?, mucho más tiempo, ¿no? Y, ¿cuál es tu visión sobre esto aquí? Empezamos siempre con los alimentos encastados, porque no es apenas la edad, son las condiciones motoras orales que direccionan la aceptación o no, o no, de los alimentos. Muchas, muchas personas, oh, tiene dos años, tiene un año, y tiene que mastigar, ¿no? Porque tenemos que, en la tabla del libro, está muy bien explicado, porque el bebé puede tener ocho meses, pero aún no mudó el padrón motor oral, porque primero el bebé movimienta la lengua adelante. Después, para que pueda empezar a aceptar los alimentos menos encastados en brumos, tiene que mudar, cambiar los movimientos de la lengua. Entonces, por eso, vamos gradativamente, para que lo pueda ir evoluendo los movimientos orales en conjunto con la alimentación. Y esos ruguetes, los mordedores orales, van ayudando, facilitando eso, porque, ah, la lengua tiene que movimentarse, entonces ayuda. Después, empezamos con, llamamos de sólidos fundibles. Son sólidos como los vegetales, cojidos, que pueden ser emplastados con la lengua, con el palato, que es muy tranquilo, pero ya exige el movimiento de lateralidad de la lengua. ¿Sí? Después, necesitamos evoluir ese movimiento para que empezamos a realizar los movimientos de rotación mandibulares. Muchas veces, cuando tenemos el contacto de los incisivos superiores con los inferiores, que dispara el movimiento del mandíbula completo. Y hasta así, vamos avanzando las texturas, dejando más grumos y después, pedazos. ¿Sí? ¿Sí? Es importante evaluar si tiene condiciones orales para aceptar. Es un conjunto, ¿no? Por ejemplo, los que tienen más hipersensibilidad o hiposensibilidad, no los perciben las texturas en su boca. Mamá introduce un pedazo de sólido posible, no sabe qué hacer y escupe, y lo escupe. Escupe el pedazo. ¿Sí? Para rechazar. Porque no tiene la percepción de los cereales. Ponemos un alimento en nuestra boca y hacemos un rayo X, un rayo X. Un rayo X, un rayo X de todo lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la textura? ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es la dimensión? Si necesito masticar más o menos. Y empezamos a desarrollar todo el crecimiento de las estructuras orales. Entonces, por eso que la parte sensorial es muy importante. Exacto. no adianta hacer ejercicios. Muchos sonodiólogos también porque no trabajan con niños con dificultades alimentarias. Trabalan solo con ejercicios. Fortaleciendo los músculos. Pero lo que dispara la masticación es la cuestión sensorial. Discriminamos. Yo siempre do un ejemplo. Cuando estamos masticando algún alimento en algún momento paramos e identificamos una pedrilla o un pedazo más duro. ¿Qué nos dice eso? Esa nuestra percepción sensorial que manda información para nuestro cerebro y manda referencias respuestas un cierre de masticación porque es algo diferente. No lo puede deglutir ahora. Tiene que masticar más. Muchos bebés por falta de percepción sensorial no consiguen masticar. Estoy reforzando mucho porque es un concepto que pocos odontólogos y fonoaudiólogos conocen. En nuestro grupo que participo hablo muy bien sobre eso y explico cada fase de ese desarrollo para que los odontólogos puedan identificar lo más preciso posible. Sin duda. Cuando acompañamos a un bebé desde el inicio de la vida es una gran oportunidad para enseñar esta progresión hablar sobre estos factores que están envueltos en el aprendizaje en la masticación sobre estos aspectos sensoriales estos registros de memoria previos no son tan importantes. Alguien aquí menciona tengo pacientes que escupen no comen proteína y los papás los tienen que aplastar. Pues así hay muchos factores envueltos. Necesitamos ver este aspecto sensorial. ¿Este paciente tuvo registros de memoria sensoriales o no? Ya hablamos sobre esto. Entonces si no lo tuvo pues vamos a comenzar a crearlos conjuntamente con ese aprendizaje tengo que ver si estas estructuras orales están adecuadas o no que también esto puede estar llevando esta dificultad a este rechazo alimentario. Tengo que ver si el paciente fue enseñado gradualmente a discriminar cada textura en el aprendizaje ¿no? O no porque si no fue enseñado gradualmente o sea ¿cómo es que él puede tener una habilidad para de repente pasar de un pastoso ¿no? aplastado contenedor es una textura que tiene textura en este inicio de la alimentación complementaria como máximo va aplastado contenedor nunca nunca se licúa normalmente nunca se cuela nunca se usa el mixer porque yo necesito preservar al inicio de esta alimentación complementaria las fibras es una textura esta papilla tiene textura pero va evoluyendo ¿no? gradualmente sin pasar del periodo de ventana crítica que como vimos en 10 meses que como máximo ya debería estar en los sólidos en pedazos cocidos ¿no? entonces tengo que explorar todo esto ¿no? esa parte sensorial realmente es importantísima porque todo esto puede estar llevándola a la dificultad y aquí preguntan también sobre el baby let weaning ¿no? este abordaje de comer que el bebé ya coma en pedazos desde el inicio de la alimentación complementaria me gustaría tu opinión ¿no? sobre eso también ya que nosotros defendemos más esta progresión gradual de texturas alimentarias porque es lo que también la Organización Mundial de la Salud promueve en sus directrices progresión gradual ¿no? dentro de esta alimentación responsiva y participativa ¿no? el BLW no en inicio del aprendizaje no es para que el no objetivo no es para que el bebé coma cantidad es más para que lo possa tener vivencia positiva con los alimentos porque un bebé hasta seis meses no lo puede no es posible tragar pedazos grandes masticar pero le chupa le brinca le es posible explorar los alimentos pero no comer el BLW preconiza la quitancia materna libre de manda hasta después de seis meses y estos momentos de la alimentación son para el bebé tener vivencias con los alimentos conocer diferentes sabores olores y gradativamente cuando pero entre ocho y diez meses está listo para empezar a comer entonces hasta este momento la alimentación es apenas un ruguete son experiencias y la materna que mantiene su nutrición pero nosotros acreditamos y seguimos el consenso de la sociedad brasileira de pediatría que nos orienta que si el bebé es mucho importante tener contacto con los alimentos pecar agajar sentir olor dejar que los padres de tocar explorar sentir ser alto alimentar acumular cada vez más el bebé pueda comer solo pero no apenas con esta vivencia con cucharas adecuadas entonces utilizamos yo acredito más en la alimentación participativa y responsiva la alimentación responsiva es adicta por los estudios más recientes y por muchas organizaciones de la sociedad americana de pediatría que recomienda alimentación responsiva que principalmente incentiva alta alimentación el bebé tiene que comer y aprender para que pueda identificar entonces hambre y saciedad entonces claro es una acción de la madre con el niño pero hay que tener esta oportunidad de que el niño pueda también comer los alimentos desde mucho temprano por ejemplo no 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 consegue ainda segurar la cuchara pero puede pesar su dedo porque esas vivencias son muy importantes muy importantes muy importantes entonces para los utensilios las cucharas para que el bebé también pues hoy en día tenemos muchos tipos de cucharas que muchas veces facilitan que el bebé agarre y pueda solo desde hasta 6 meses empezar entonces la autonomía del bebé esta relación con el niño bebé para que el madre pueda comprender los señales del bebé estoy satisfeita tengo hambre y gradativamente para ayudar el bebé evitar tanto las dificultades cuanto la obesidad que es muy frecuente también cuando forzamos al bebé a comer porque nosotros queremos determinar la cantidad y no dejamos para que el bebé determine excelente excelente patricia esto que comenta solo para dejar claro entonces esta posición sobre el baby lead winning aún también carece de mayores evidencias científicas más robustas cierto hay inclusive una revisión sistemática sobre baby lead winning publicada en 2018 mostrando que aún son necesarios más estudios clínicos aleatorizados en comparación a una alimentación tradicional desde que esta tradicional sea participativa responsiva claro entonces hay muchas controversias aún también desde el punto de vista nutricional este movimiento de pinza no está desarrollado en el bebé con 6 meses entonces se tiene que generar estrategias para que este bebé se alimente de una forma solo porque en teoría es solo entonces así nosotros trabajamos más con esta progresión gradual siendo que aquello que Patricia comenzó con 8 meses ya podría estar en los pedazos en pedazos sólidos cocidos entonces no hay siendo que también la mayor parte de organizaciones respaldan esta progresión gradual y responsiva lo que ella mencionó participativa porque el bebé tiene que comer genera esa autonomía tanto el adulto como el bebé participan ambos están activos en este aprendizaje pero responsiva que es algo que falta dejar claro porque muchos profesionales de nuestra área no entienden esta alimentación responsiva entonces tenemos que respetar los mecanismos de autorregulación de este bebé autorregulación con relación al tiempo de alimentación que ese bebé está en aprendizaje requiere más a las señales de hambre y saciedad de este bebé y es lo que más se peca porque normalmente la cultura latina tiende a querer sobrealimentar al bebé a darle mucha comida porque se piensa que comer bien es comer mucho y esto no respeta la autorregulación del bebé ni su capacidad gástrica que el bebé necesita de pocas cantidades para estar satisfecho entonces esta alimentación responsiva es importante como estoy siguiendo estos señales del bebé estoy siendo paciente estoy evaluando si se adaptó ya a esta textura antes de avanzar a la siguiente estoy acompañando gradualmente este aprendizaje y algo que preguntaron aquí es solo de la lactancia materna preguntaron aquí la lactancia materna favorece siempre la alimentación complementaria en qué sentido nos trae registros de memoria motores porque trabajo músculos de masticación en estos primeros meses y también sensorial ayuda mucho porque hay más sabores en la leche materna que vienen de la dieta de la madre entonces sensorialmente ese niño conoce más sabores ya antes de entrar en alimentación complementaria cuando el bebé utiliza una fórmula es siempre el mismo sabor entonces cuando permanece con la lactancia materna cada día el sabor cambia entonces es mucho mejor y con relación a alimentación responsiva algo que es muy importante es que un prerequisito un requisito importante es la motivación intrínseca el bebé tiene que nosotros adultos tenemos que ayudar al bebé a hacer curiosidad y motivación de los alimentos y no usar ninguna estrategia para distracción para forzar la alimentación no están los padres la conducta de cuánto el bebé la cantidad ¿sí? entonces la motivación intrínseca el bebé mira siente espera y tiene deseo de empezar por eso siempre orientamos una familia puede estar emplazada con la madre pero es muy importante que sea también una parte de esta alimentación con el niño para que pueda tocar para que pueda lamber para que pueda sentir con sus propias manos o alguna cuchara adaptada perfecto hay preguntado de la cuchara la cuchara idealmente tiene que ser pequeña y lo más plana posible no de metal de metal no es muy favorable al inicio al inicio de la alimentación Patricia creo que tiene algunas cucharas para mostrar siempre pequeña y plana y el movimiento con el que entra esta cuchara es muy importante Patricia explícale esto al público es muy importante principalmente porque algunos prematuros muchas veces no conseguen hacer este movimiento el movimiento oral en la cuchara es una succión entonces es necesario que el bebé succcione esta cuchara por eso preferimos cucharas planas que facilite al bebé succionar muchos padres no comprenden ese movimiento y muchas veces no esas son cucharas que el bebé con 6 metros puede puede empezar porque de cabo el corto puede asegurar que facilita mucho el desarrollo de las funciones orales y consecuentemente la autonomía y la motivación intrínseca porque el bebé mira colores diferentes hacer papillas con cores diferentes separadas por los sabores no todos juntos es importante porque puede crear una motivación eso es una motivación que es muy buena para el bebé cuesta 6 meses porque al cabo es corto y puede puede también ofrecer entonces no es bueno que este movimiento engancho siempre el bebé tiene que hacer un movimiento nos llamamos de tilt en dirección a la cuchara sobre la lengua sobre la lengua ¿cierto? entra recto sobre la lengua y sale recto es necesario que la succione porque al succionar naturalmente el movimiento de lengua es correcto si hacemos este movimiento el alimento cae en el suelo de la boca en el piso de la boca exacto dificultando el aprendizaje entonces la succione es muy importante y no jamás forzar o para que el bebé abra exacto y tampoco limpiarle porque muchos papás lo que hacen es pasarle la cuchara como para limpiar y esto acaba que no contribuye positivamente ¿no? no porque los bebés que tienen hipersensibilidad o mismo que no tienen es muy desconfortante limpiar porque es importante que tienen algún alimento para ver ayudar todo ese movimiento si se pasa a no necesidad de por sí por sí por sí trabajar los movimientos de lengua para afuera claro pierdo experiencias motoras neuromotoras importantes de la propia limpieza y esto del movimiento aquí es muy importante porque muchas familias hacen esto del avioncito lo llevan hacia afuera la cuchara hacia arriba esto es muy común beber o el bebé comiendo abajo y el responsable hacia arriba o sea no están en la misma altura y esto favorece que el responsable haga este movimiento que dificulte el aprendizaje del bebé entonces esto que estás diciendo entrar recto salir recto es importantísimo cucharas lo más planas es importantísimo porque cuando la cuchara es muy honda el bebé no succiona el alimento no sale el alimento y parece que nunca sale pero es importantísimo no producen la cuchara y baje la lengua no acá el bebé succiona la cuchara naturalmente muchas veces olvidamos ah no la cuchara es del niño y ello tiene que hacerlo el movimiento de cabeza para que pueda succionar sí mira se nos va a cortar en dos minutos pero como tuvimos algunas fallas voy a guardar esta live y entro de nuevo sí por lo menos para unos 15 minutos más que finalicemos esta parte entonces cuando caiga entro unos 10 minutos más para dar compensar el tiempo que tuvimos el problema aquí y entonces esta información yo creo que es realmente vital y a partir pregunta aquí a partir de qué mes se puede utilizar ese tipo de cuchara desde la alimentación complementaria hasta seis meses sí desde el inicio de la alimentación complementaria sin duda sí ahora también alguien preguntó sobre vaso de transición la verdad es que esto aquí es una información importante porque estos vasos que son vendidos en el mercado que tienen por ejemplo tienen una tetina ¿no? que son los famosos vasitos de transición vasitos de entrenamiento son totalmente perjudiciales porque acaban siendo tetinas y estas tetinas dejan la lengua en una postura inadecuada hacia atrás tienen válvula que por un lado evita que gotee pero por otro lado estimula más el boxinador que es el músculo que no queremos trabajar en esta fase de alimentación complementaria no queremos que esté hiperestimulado por lo contrario entonces la verdad que no debería existir lo ideal es un vaso abierto un vaso común abierto boca ancha pero claro del tamaño pequeño compatible con la cavidad oral de este bebé con el tamaño de su boquita y siendo auxiliado por un adulto ¿no? el adulto ayudándolo al bebé a beber a aprender a beber en vaso ¿no? ella puede tomar agua y todo más déjame solo cerrar aquí porque se nos va a caer en 10 segundos y entro y entro que se nos va a caer